Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando en padre de familia en búsqueda de cosas y vamos con nuevas misiones después de que ha terminado el evento Murder at the Griffin, Murder Mystery, pues he recibido unos edificios y decoraciones que tengo en el inventario. Es este Griffin Maynard. Uy, qué bonita casa. Aquí te vienes. También el Forensics Lab. El Cleveland Detective Agency. No voy a tener espacio al final. Voy a tener que ir a otros multiversos. El Police Dog Training School. Oh, qué bonito. Ahí estamos. Ese Interrogation Moon. Interrogation Room. El inglés se me atraviesa. El Incriminating Evidence. De que soy muy malo hablando inglés y leyendo lo peor. Nos queda el Herse. Este aquí. ¿Qué más falta? El Dimming... Dimming Table. El Dimming Table. Mira, he encontrado sitio aquí. Aquí. Y finalmente... El Crime Scene. Que este le voy a colocar... Aquí delante. Para que se vea bien. Ahí tenemos. Bueno, pues después de todos estos premios, algo habrá por el camino. Bueno, tenemos misiones de presentación todavía que hacer de... Este Adventure Stewie. La Adventure is out there. Pues vamos a completarla. Junto con Brian. ¡Qué pena que está en inglés! Supongo que habrá más misiones por ahí. Tenemos que terminar también las misiones Forensic Files del Dr. Harmon. Ahí tenemos terminada esta misión también en inglés. Pero es la primera parte. Así que habrá más. Misiones de presentación también de Cleveland. Detective en On The Cage. Y viene también en inglés junto con Herbert. Seguro que tiene alguna misión más. Míralo. ¿Qué misiones más hay por aquí? La de Moon in Glory de Ridge Widow Lois. Ya. Pues tienes una segunda parte que hacer, ¿eh? Maja. De ocho horas. También tenemos misiones de presentación de Little Miss Mary's Unflower Stewie. Pero este viene con hacer otra parte más. Ah, es Brian. Ahora. También misión completa en inglés. Chris y Mary's Unflower Stewie. Pues va a tener alguna más. También tenemos misiones de presentación de Tragedia Grega. Aquí estará terminada. Y aquí sí es en español. Llevas tomándome el pelo desde que decidí comprometerme con tu fraternidad. Se llama amor difícil. Amor difícil. Ah, lo entiendo. Amor difícil como Pecho Julihan en la película Cuestión de Pelotas. No, es porque nada de lo que hago es lo suficiente bueno para mi padre. Pero ya basta de hacer que mi vida parezca tonta. Y es que Hades hace que suba mi ciudad nivel 83. Y además va a venir con otra misióncilla más. También tenemos a Mon... A... Death Mon haciendo misiones. Sí. En inglés junto a la muerte. La Mon Knows Best parte 2. Y parece que... También tengo por aquí a Playing Chicken con el Giant Chicken. Vamos a ver... Porque todavía le falta a Lois. Pero no puede hacerse. Bueno, pues... Vamos con las nuevas misiones... De Mama de Death. Junto con Stewie. Death Mon. Con la Mon Knows Best 3. Death Mon necesita 4 horas. Mientras que Peter... Necesita otras 4. Pues ok. Tenemos más misiones por aquí. De RojoCop. Es tiempo de presentar una nueva fuerza de justicia en estas calles. Yo soy RojoCop. Jejeje. RojoCop suena tonto. Maldición, Peter. ¿Por qué tienes que arruinar todo? Estoy tratando de hacer una cosa aquí. Jeje. Por Dios, Joe. ¿Estás llorando? No. Es a parte del traje. Un lubricador de ojos de alta tecnología. Computerizado. Futurista. Cállate y vete, hombre. Pues necesitamos que RojoCop vigile los pasillos de la escuela en RojoCop 2. Y tenemos alguna misión más para Mary, Sunflower, Stigway junto a Brian. Pues vamos a hacerlas. Cuatro horas para Mary, Sunflower y cuatro horas para Brian. Y más misiones para Hades. Jejeje. Se que Zeus te ha enviado para asustarme enfrente de mis hermanos de fraternidad. Pero no funcionará, Hades. Deberías tener miedo. Podría cambiar de nuevo el logotipo de Instagram y volver loca a toda internet. Jejeje. Por favor, no. Eso no. Odiamos al cambio. Hasta que lo olvidamos y entonces está bien. La tragedia griega. Necesitamos a Hades. Seis horas. Y por lo que veo a Meg. Cuatro horas. A una misión más del detective Cleveland. Junto con Joe Policia. Y Chris. Pues vamos. Detective Cleveland necesita cuatro horas. Y luego seis horas para realizar esta misión. Y el Forensic Dr. Harmon también hace misión con Bruce. Todas son de presentación. Tenemos una de seis horas, otra de cuatro. Pues venga, vamos allá. Que estamos animados. Y atención a esta misión de Peter junto a Joe. Porque va a ser el Bingo of the Lost parte 1. Hay que ver lo que es este evento. Del Bingo Knight. Tenemos diez horas para conseguir a Bingo King Peter. Bueno, tampoco es muy interesante. Vamos a ver si Quagmire puede hacer esto de cuatro horas. Y conseguir una parte del Bingo. Hay que coleccionar primero la carta del Bingo. Que para eso va Quagmire. Y luego hay que coleccionar números del Bingo. Por lo tanto, interesante. Pero bueno, tenemos muchas cosas aquí por hacer. Vamos a dejar lo del Bingo aparte. A ver, otra misión más. Pues va a ser que no. De Peter. Porque también tengo en el Tanlines que recoger billetacos. En este caso son seis verdes. Cuatro azules. Porque claro, tenemos tantos edificios aquí. Tantas plantas conseguidas. Pues que aquí van a llegar premios. No tengo completa la Rock Oyster Floor. Y por eso no recibo rosas. Los billetes rosas. Pero bueno, tampoco importa mucho. Bueno, siguen dándome emisiones del Bingo. Pero que no lo veo. Pero también tenéis abierto el de Owenson Stamp Car. Que haciendo compras te dan esos premios. Pero bueno, yo no voy a hacer compras. Otra vez, Peter. ¿Qué pasa? Anda. La comisión con Cleveland y Old D. Joe. Old Boy Joy. No sé qué es esto, pero es en inglés. Y la misión es Senior Discount. Hay que desbloquearle por 100 monedas. Bueno, pues vamos a colocar esas 100 moneditas ahí mismo, sí. En el agüita. Y a ver qué pasa con este Old Lady Joe. Hay que conseguir todas estas monedas con Chris. A ver, Chris. Seis horas. Sí. Bueno, no sé si me dará tiempo a conseguirlo. Pero está bien. También se puede obtener de Giant Bingo Roller. ¿Dónde está el Bingo Giant Roller? ¡Hola! Hay que conseguir 60 de estos. Madre mía. Bueno, supongo que este evento durará 7 días antes del evento de Navidad. El Bingo Tron. También costará a lo mejor otras 40. Sí. Visto lo visto. Luego tenemos el pack de Bingo Dauber. Se despejan Rich Old Ladies. A ver, ¿cómo se despejan? ¿Con un toquecito? ¡Anda! Entonces sí, hombre. Entonces sí. Vamos a buscarlas. Y luego ya... Dios dirá, la siguiente misión. De momento solo han salido dos. Bueno. Algo es algo. Y aquí también tenemos... que desbloquear a Game Shop Cleveland con... que desbloquear a Game Shop Cleveland con... estamos haciendo misiones. Vamos a recoger todo el dinero de la ciudad. Ya soy nivel 83. Recogiendo con consuela también recibimos experiencia. y vemos a ver si queda algo por recoger. Veo que no. Bueno, tampoco es tan importante este evento de 7 días. Si podemos recoger algún personaje bien y si no, pues nada. Y luego Forensic Doctor también le tengo trabajando, así que nada más. Y luego los cartones, pues con Mord, Seymus y Quagmire. En cuanto a Trajesol Harrington... Por aquí llega... Anda. Kentucky Fried Chicken vale 280 almejas doradas. Sirena Bruce 100. Chanuka Moore 220. Claude Herbert 120. Mezcaliente 160. Francis Seymus 140. Vicker Bryan 200. Stevie Bailanin del Vienter 260. Duque de Carter Equipo Lacrosse 180. Polly Cleveland de Miami 240. Y aquí lo que tenemos. Pues estos son los bingos, los cartones de bingo que ya estamos buscando. Los Bricot Dauber también. Y además tenemos los Diamond Token. Que se consiguen con Bingo King Peter y The Bingo Hall. El Bingo Hall, pues 20. Me imaginaba, ya solo faltaba ese. 20, 40 y 60 son los que están haciéndose, ¿no? Y luego estas corbatas, los Night Ties, con Bonnie y Lois y el Bingo. Vamos con Bonnie, que la tenemos vacía. Y Lois sí está ocupada. Así que pues, lo iremos haciendo de a pocos. No sé si llevarme algún premio, ¿eh? Pero lo intentaré, claro. Mientras tanto, aquí estamos en la Spin and Win. En la Star Ruleta. Me llevo 50 de experiencia. Y también tengo a personajes trabajando en el Cuauhawk Historical Society. Buscando más monedas para desbloquear más personajes en ese museo. Ahora mismo, vamos a ver por qué me voy al Thumb Lines. Tengo 103 personajes. Llenaría una planta con 17 más. Pero, ¿a quién mando? ¿Al dragón dorado? A ver. No, estos no. Hay que añadir. Hay que añadir aquí. A ver. ¿Cómo añado personajes? Pues, vamos a ver. Este chiquitín. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Este, 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 este. Todos los que no vayan necesitando. Este, 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 este también. Este. Por aquí. Este, güey. Este. Y este. A ver, ¿qué pasa? Pues que faltan tres. Faltan tres. Bueno, pues por si las moscas. Mandamos a... Consuela también, hombre. Y... ¿A quién más? A la muerte. Venga. Y así ya tenemos lleno ese Rock Oyster Flow. Bueno, me quedan aquí personajes a los que mandar a hacer cosas. Por ejemplo, a Carter que busque llaves para ese Tan Lines. También a Connie. Es lo que hay que ir haciendo. Que cada uno... Hay que aprovechar a todos los personajes. Para darles vueltas y vueltecillas por la ciudad. Bueno, y ya lo estamos viendo. Está el Bingo Night abierto. Pero además... Quiero conseguir algo en la tienda. Y es que ya estamos con... Por ejemplo, 100 billet tacos verdes y 50 azules. Nos llevamos a S&M Co. Pues la compro. Y a ver qué pasa. Desbloqueamos. Y ahí recibimos a S&M Co. ¡Oh, sí! Marameljoso. ¿Y qué haces? Ah, pues también tiene misiones. ¡Qué bien! Bueno, pues interesante. No viene con ninguna misión de presentación. A no ser que se obtenga después. Pero bueno, ya que te tenemos aquí... Oye, ¿y si sacamos a alguien... De... Tan Lines y metemos a este? Bueno, no, venga. Vamos a hacer que haga una misión para que vaya subiendo de niveles. Porque tiene que desbloquear todo eso. Venga, pues... Vamos con las moscas de SWAT 12 horas. A ver qué hace. Porque tiene animación. ¡Anda ahí! Claro, se le posa la mosca. Le molesta. Pues... Golpetazo. ¡Coletazo! Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí este vídeo. Tenemos abierto el Bingo Night. Sigo trabajando en el Timeline. Sigo trabajando en el Museo de Cuajo. Por eso... Ahora envío... Por 350 monedas a los personajes que me quedan pendientes de hacer misión. Y que no van a participar en el evento ni en el Tan Lines. ¡Estupendo! Pues es buen momento para dejarlo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando, disfrutando e investigando. ¡Padre de familia en búsqueda de cosas! ¡Hasta luego! ¡Felició! 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 Gracias por ver el video.